Otra semana sin aspiraciones En la que nada ha cambiado Prefiero imaginar dolor Señor futuro, un vacío ya miró Señor futuro, un vacío ya miró A veces pienso que puedo derrotar a la vida Otra semana, mil aspiraciones En la que nada ha cambiado Prefiero imaginar dolor Señor futuro, un vacío ya miró Señor futuro, un vacío ya miró Señor futuro, un vacío ya miró ¿Qué pasa si me gustó? Señor futuro, un vacío ya miró Gracias por ver el video.